Captain my captain... ...a Fray Luis de León lo encarceló a la Inquisición... ...mandado por los reyes, claro... ...por predicar verdades desde un pupitre como éste... ...una parte de nuestros mayores fue capaz de... ...hurtar las mentiras... ...que le decía a la escuela católica... ...cuando le sentaban en pupitres parecidos a éste... ...Felipe VI, el preparado... ...me parece que nunca se sentó en un pupitre como éste... ...y decía Silvio que el que siga buen camino... ...tendrá siempre sillas peligrosas que le inviten a parar... ...y sabéis qué pasa... ...que estamos cansados de ese juego de la silla... ...donde cuando nos descuidamos... ...unos han parado a la música y nos quedamos siempre de pie... ...los mismos y sentados los de siempre... ...por eso hemos decidido aquí en las Vistillas... ...entre la Catedral de la Almudena y el Palacio de Oriente... ...llenar este parque de pupitres... ...como éste... ...para que podamos acceder... ...a ese saber... ...que nos hace recordar que la verdad... ...es revolucionaria. ...música... ...dos pedaleas... ...no te caes... ...así que pedalea y cambia... ...12, 13 y 14 de octubre... ...aquí en las Vistillas... ...no te caes... 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 ...no te caes...